De gratis, de gratis. Tienen que agarrar a la mujer, a la hermosa dama que trae esta noche. Así. De la concierto. Si la mano, si la mano no está entre la nalga y la pierna, aquí. Si la mano no está ahí, no sirve, no sirve. No sirve, no sirve. Paso número dos. Le remei en tamadocha. Este es pinchuco de pantalón y le traigo un negro y yo aquí la puedo. A ustedes se les tiene que dar la grande. Y tercero, al oído del tesoro. Mi mentiría. Pídeme si quieres que no me haces nada Pídeme lo que quieras que a las hermanas Pídeme si quieres que no me haces nada Porque tú que quieras que a mí no te vayas Pídeme lo que quieras Pídeme lo que quieras Pídeme lo que quieras Pídeme lo que quieras Pídeme si quieres que no me haces nada Pídeme si quieres que no me haces nada Porque tú que quieras que a las hermanas Pídeme la luna para ir con ella Pídeme lo que quieras Pídeme lo que quieras Pero no me haces nada Pídeme lo que quieras 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 Pídeme lo que quieras